Bienvenidos a vuestra nueva casa familia. Muy buenos días familia, ¿qué tal todo? Hoy voy a presentaros otra de las avenas de Max Protein. Vamos a ver formatos, sabores, al final del vídeo os dejaré un plano de su textura, haremos la prueba para que veáis la disolución y, lo más importante, voy a explicaros la diferencia entre la otra avena de Max Protein que os presenté la semana pasada y ésta. En primer lugar, como siempre os digo, las dudas a WhatsApp o a Telegram, aquí como en casa, lo que necesitéis. En la descripción del vídeo abrís el desplegable y os dejaré un enlace que aparecerá en azul donde podéis picar y os va a derivar directamente a la tienda virtual a la avena de Max Protein. Es lo mismo que estar aquí en la tienda física, lo repito en cada vídeo, pero en esta ocasión realmente os ánimo picad de verdad en el enlace y entrad aunque sea solo por leer la descripción que no tiene pérdida, ahora os diré por qué. Vamos a por él. Hablamos de harina de avena, pero en este caso vamos a empezar por las diferencias. ¿Qué diferencia hay entre la que os presenté la semana pasada y ésta? Pues principalmente que esta avena no es solo harina de avena, como era el caso de la última. Era harina de avena y pH regulador, recordáis. Bien, en esta ocasión es harina de avena, pero también han añadido algo de harina de trigo, pH regulador y enzimas digestivas. Esa es la principal diferencia entre ésta y ésta, las enzimas digestivas. Por supuesto, los sabores y los formatos. De momento solo se fabrica en kilo y medio. He de deciros que, bueno, no son nuevas, lleva muchísimo tiempo, muchos estoy seguro que ya las habéis probado, que las conocéis. Si os fijáis, en este caso Max Protein o Universal McGregor, la marca, lo que suele hacer es ser poco estable, es decir, con los formatos y con los sabores, quiero referirme. De cara a navidades, si os fijáis, lo que suelen hacer es lanzar, esto es todo estrategia de marketing, pero bueno, lanzar sabores navideños, de turrón, de no sé qué, de Gijona, de no sé dónde, de, bueno, de cara al verano, pues sabores un poco más veraniegos. Es decir, bailan mucho, no son estables, no tienen una base de sabores y van desarrollando nuevos y los mantienen. No, aparecen y desaparecen. Esto, estoy seguro que lo habéis visto más de uno. De momento, éstos sí que están estables, los formatos, kilo y medio, como os decía, entiendo que no va a variar, pero con esto nunca se sabe, porque como os digo, cambian mucho de sabores y formatos, que siempre está bien meter novedades y, bueno, yo entiendo que cuando sacan uno nuevo y ven que no se vende, lo eliminan y si ven que se vende, lo mantienen, por lógica aplastante. Esa es la principal diferencia entre éstas dos. Sabores. En cuanto a los sabores, es una locura. Es decir, 10 sabores, pero al igual que la presentación, al igual que os dije de la otra, son muy useños. Todo turrón de chocolate, turrón blanco, donut con glaseado de fresa de no sé qué, bueno, brutal. Por eso os digo, picad en el enlace y entráis en la web y solo porque leáis la descripción, de verdad. Porque es que según lo vas leyendo, sabéis que no soy goloso, para nada. Soy muy clásico. A mí me puede el salado, no el dulce. Pero cuando tú vas leyendo, donut de no sé qué, aunque no te gusten los donuts, glaseado de fresa de no sé lo cual, al golpe de caramelo. Que no me gusta el caramelo ni me va el glaseado. Es que eso lo lees así, es que te empalmas vivo. O sea, ya te entran ganas hasta de chupar la bolsa. O sea, es una cosa fuera de serie. ¿Cómo jueganlo en el marketing? Es que son los reyes, indiscutiblemente. Ya sabéis que aquí en estas ocasiones me dais mucha envidia porque no puedo utilizarlas. Es decir que he estado probando esta un par de ocasiones, cantidad mínima, para probar el sabor y daros algún apunte. Pero muy abuela pluma, ya que es que no las tolero. No las tolero. Y eso que esta contiene cimas digestivas. Pero es que no me va bien ninguna vena, de la marca que sea, da igual. Vamos a hacer la prueba para que veáis la disolución y al final del vídeo, como os decía, os dejo un plano para que podáis ver la textura de cerca. Otro apunte. También viene sin dosificador. O sea que tened en cuenta que hay que buscarse uno con una cuchara, como sea para las cantidades, pues una báscula en casa, de la de pesar las comidas y listo. Sé que aquí no lo podéis ver bien, por eso os digo, os dejo un plano al final del vídeo y ahí le podéis echar un vistazo. Como os decía, el tema de los sabores es un auténtico espectáculo. Incluso para los que no somos golosos. Mirad. Está. Como podéis observar, la disolución no puede ser mejor. Aquí ya es echarle imaginación, os lo digo siempre. Yo no soy muy cocinillas, lo sabéis, ya de años. Punto uno, porque no tengo tiempo ni paciencia para andar haciendo bizcochos y todo este tipo de historias. Sí que alguna vez os he presentado algo en el canal de algo que me hago puntualmente algún fin de semana que no trabajo y que tengo tiempo, pero rara vez. Da un juego infinito. Podéis hacer desde las típicas tortitas, que esto es un clásico, a los bizcochos, lo que queráis. Como os digo, lo del sabor es que solo ya el aroma que desprende es brutal. Simplemente cuando abres la bolsa, sin comentarios. Además es que da el pego al 100%. Es que me bebí al vaso entero, como os dije en el último vídeo. Es que te atrae. Es brutal, pero brutal los sabores. Poco más ya que comentaros, ya sabéis, las dudas a WhatsApp o a Telegram, lo que necesitáis. Aquí tenéis otra más. He querido hacer el vídeo seguido del otro, más que nada por explicaros la diferencia entre una y otra, porque ya a raíz del último vídeo me preguntabais ¿Y qué diferencia hay esta y la otra? ¿Los sabores o qué? ¿O es la misma o no es la misma? ¿O qué? ¿Cómo va? ¿Qué he visto? ¿Qué no sé qué? Bien, aquí tenéis las diferencias entre una y otra. Muchas gracias a todos por seguirme, de verdad, ya lo sabéis, que os lo agradezco infinito y hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte.